Hola a todos, a otro video más de Inazuma Eleven 3, vamos a continuar que lo dejamos aquí, después de haber derrotado al Team Rise, y el otro de haberse ido a prisión, de una buena vez. Así que bueno, Hitman y el Detective Smith ya salieron del hospital, va, salieron del quirófano. Eh, ya fue, si el gol es gol. Así que estamos yendo al hospital para ver qué onda. A ver qué me cuentan. ¿Y Rise? O sea, con todo este asunto y demás, ya teníamos que estar cerca de la final. En tema de días, digo. A ver, a ver qué me cuentan. ¿En serio un partido? ¿En serio una pachanca? Gracias. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, es porque este hospital solamente tiene una sola habitación. Bueno, acá tiene otras puertas de habitación. Pero es con cara, subes aquí. Y ya. Es con cara, ¿es la única habitación en el hospital? Pero Travis, ¿dónde están el entrenador Hillman y el Detective Smith? Esto es un hospital, Mark. No des eso, esas voces. Buena. Teador, entonces, la operación ha sido todo un éxito. Así es. De hecho, a todos nos ha sorprendido lo rápido que se ha recuperado. Creo que ha fijado un nuevo récord. Bueno, no sé si ha sido para tanto, pero es que no podía quedarme quieto mientras vosotros lo dabais todo en el campo. Detective Smith, ¿cómo se encuentra? Estoy bien, si fue solo un rasguño. No sé a qué ha venido tanto, abuelo. Estábamos preocupados por usted. Es un alivio para que esté bien. ¿Se va? No, 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 no me jodas. Lo mismo digo. Pero compañero. Momento. Pues posible. ¿De verdad eres tú? ¿David? ¿En serio? ¡Ey, abuelo, espera! ¿Y nadie va atrás él? Bueno, sí, nosotros, pero vamos. Los otros tienen más sentido que vayan a por él porque... Era su entrenador. ¿En serio? ¿Tan... ¿Tan lejos se fue? Eh, supongo que es acá. Sigue la voz... Ok. No. ¿Dónde? Pero qué rápido se mueve. Pero, ¿dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Si aquí no está... ¿Los puertos? Tampoco. ¿Parque? Ok. Joder. Pero que me ha costado encontrarte. Mi mayor sueño siempre había sido conocerte, abuelo. Quería ser como tú. Siempre has sido mi fuente de inspiración. Me siento tan feliz de haberte encontrado al fin que... Cuánto has crecido, Mark. Oye, te debo una disculpa. Mientras estaba en Costile, pensé en volver a casa muchas veces, de verdad. Pero tenía varios asuntos pendientes, como lo de Zulan Rice. Y eso es solo la punta de Liseberg. Además, no quería poner en peligro a tu madre, de modo que opté por no dar señales de vida. Abuelo. Bueno, ¿y para qué engañarnos? Lo cierto es que me acabé acostumbrando a la vida en Costile. Siempre me decía, solo un año más, pero cuando vine a darme cuenta, llevaba ya 40 allí. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? No tiene gracia, ¿sabes? Ni te imaginas cuánto te... Venga, cálmate, hombre. Todo eso ya es agua pasada. Ahora tenemos que mirar hacia el futuro. La final está a la vuelta de la esquina. Hay mucho en juego, Mark. Solo un equipo saldrá victorioso. ¿Será el tuyo o será el mío? He recurrido a todos mis conocimientos futbolísticos para entrenar a Costile. Os advierto que no tenéis nada que hacer. No cantes victoria, David. Bueno... Si crees que el partido con estos chicos va a ser un camino de rosas, te equivocas. Han venido a ganar. ¿Qué pasa con el audio? Anda, Seymour, no me hagas reír. El Inazuma Japón está años luz de mi equipo. Somos muy superiores. Mis muchachos tienen unos cuantos ases en la manga. Hasta ahora han mantenido sus super técnicas en secreto. No, no puede ser. Se estaban reservando. En el fútbol, solo un equipo puede alcanzar la gloria. Da igual quienes sean tus rivales. Siempre hay que salir al campo a ganar. Cuando luchas por algo, has de tener fe en la victoria. Por lo tanto, será un honor derrotarte mañana, Mark. En cuanto a ti, es hora de que te recorpores al equipo al que de verdad perteneces, ¿no crees? Has sido una buena analista y sé que le serás de gran ayuda a Mark y a los demás. Un momento. Entonces, ¿me fichó y me intrujo, eh? Bueno, ¿intruyo? Ah, bueno, sí, ¿me enseñó como analistas para luego devolverme al Inazuma Japón? En efecto, quiero enfrentarme al mejor equipo que puedas organizar. Anda, haz feliz a este carcamal. Abuelo. Me alegro de que al fin el maestro pudiera contarle a Mark Evan toda la verdad. Pero, ¿por qué tengo la sensación de que lo alejará de mí? Debería alegrarme por ello, ¿no? ¿Seré mala persona? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Maestro? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? Ha llegado el momento de la despedida, Héctor. Ya no me eres útil. Pero, ¿por qué, maestro? Para el abuelo ha sido un placer entrenarte, Héctor, pero a partir de ahora yo lo acompañaré en el camino hacia la cima. Lo siento, Héctor. Necesito un jugador capaz de llegar a lo más alto y tú no das la talla, me quedo con mi nieto. Eres un futbolista enclenque y quejicoso. Nunca podrás derrotar a Mark y a su equipo. Fue todo lo contrario lo que dijo, pero bueno. Pero, maestro, espera. No me abandoné. O quizás deseas que te conceda el poder necesario para lograr la gloria. Con ese poder serías capaz de derrotar a Mark. Vamos, Héctor. Sabes que lo quieres. El poder para vencer a Mark. No. Recuerdo que el maestro dijo una vez que un jugador de verdad es aquel que alcanza la cima por sus propios medios. Él nunca me haría un ofrecimiento así. Vamos, dime. ¿Quién eres? Dejen las drogas. Apuesto a que Pausen está detrás de todo esto. Pero, ¿por qué haría algo así? ¿Acaso intenta ganar tiempo? Esto me da mal espina. Tengo que volver al futuro y hablar con el profesor Kilar. Supongo que... bueno... tú. Ok. ¿Se habrá caído el coso? ¿El aparato? Mark, los cortaleños me han cortado algo muy interesante. Parece que hay una técnica de tiro muy poderosa escondida en algún rincón de helicóptero. ¿De verdad? Vaya. ¿Qué más te dijeron? Pues no podría estar oculto cerca de alguno de los estadios, eh. Pues no, pero que... pues que podría estar oculto cerca de alguno de los estadios. Eso es todo. Te aconsejo que vayas al área de Escusté y hables con ellos. Quizás sepan algo más. ¿Y...? De la final, ¿no? ¿Capaz? Ah, no, pero bueno, claro. Habla con la gente del área... claro. A ver. Eh... aquí no. He venido a hablar de Escusté, pero... No. No. No me hice nada... ¿Tú? No. No. El área de la pequeña, ¿se comportaba como un auténtico Yorika? Y ahora míralo... ok. Tampoco... Dice que buscas una técnica de tiro legendaria. Veamos, quizás pueda ayudarte. Sube a la torre que toca el cielo y a continuación desciende hasta encontrar el poder que se encone en su interior Este mensaje misterioso es todo lo que puedo ofrecerte ¿Dónde estará esa técnica de tiro definitiva? Una torre que toca el cielo podría ser ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era esta? ¿Qué tiene? Sí ¿Era esto? O sea, es Sube a la torre que toca el cielo Esto es la única que se me ocurre Es la única que toca el cielo ¿O no? No, no, sí, sí, sí Sube a la torre que toca el cielo Sube Me dice Entonces no Eh, es porque dice Sube Sube a la torre que toca el cielo Quiero bajar ... ¿Qué tal? ¿Esta arriba? Se la nationalism A la torre que toca el cielo ¿Qué más le duplicó? ¿Ayú Esta es la única que se me ocurre Si, míralo La cosa claro, tengo que subir y supongo que encontrar algún cofre por aquí, pero claro, vete a saber dónde Genial Voy a tener que hacer un montón de pachancas, ¿verdad? Te podrían poner el mapa Bien ¿Te lo podrían? A ver, sí, claro ¿En qué piso será? Esa es la pregunta ¿Por qué somos tan lentos? ¿Y bolo? Buena Es que voy a tener que buscar Por cada piso, supongo Hacer esto Porque es que no sé dónde estará ¿Lo podés encontrar antes? ¿En serio? ¿Eso lo tengo que buscar? ¿Cómo me cuesta esto? ¿Cómo cuesta? Buena Me cuesta horrores El otro es el ascensor Hay otro cofre ahí Perfecto Como llegamos ahí Acá hay otro Claro, porque lo que pasa es coso Yo tome el ascensor Hay pisos que no explore Ah, será ese Será ese entonces Pero tengo que ir abajo Tiene que ser ese Tiene que ser ese Interesante, no se movía nadie, eh Adentro Ok, perfecto, en el nivel La pregunta es ahora mismo ¿Cómo llego hasta ahí? ¿El piso siguiente? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, obviamente Se baja del centro, por lo visto ¿Será posible? ¿Eso será para salir? Me tengo que fijar Si eso es una sensu para subir O para salir de la torre No pensé que iba a ser tan alto Bueno Ahora hay que llegar una vez más Listo ¿En serio? Nivel 5 Sí, pero es con cara de Tampoco es que Te vas a utilizar, ¿no? ¿Esto qué? El ascensor, ¿no? Sí ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta del día Ok, ese es ese Ok, ok Tengo que tener un código Creo que era Tiene que haber empezado Del piso de arriba Tiene que haber empezado Del piso de arriba A ver si llegamos No te la puedo creer ¿En serio? ¿Malo? Entra Adentro Ok, vamos por 23 minutos Vamos a dejarlo por aquí Ya subiríamos a la cima de la torre Así que bueno, espero que les haya gustado Si así, dejen un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!